¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Punto Cero, mi nombre es Eduardo Cuevas y me encuentro muy feliz de estar con ustedes el día de hoy con mi compañero Emanuel García. ¿Cómo estás Emanuel? Buenas tardes. Muy bien Eduardo, me encuentro bastante feliz de estar un inicio de semana más trayéndole a toda nuestra audiencia las noticias más importantes que han acontecido en las últimas horas, tanto en San Luis como en el mundo. Así es y tenemos tema, bueno, habemos tema, ¿no? Está picosón, ha causado definitivamente mucha controversia aquí en el estado, pero háblanos un poquito Emanuel, ponnos un poquito en contexto de cómo es lo que se desarrolló, el tema que viene desarrollándose desde hace varios días. Pues si no ha estado tal cual enterado, que dudo mucho que no lo esté por el revuelo mediático que tuvo, Ricardo Gallardo Cardona acaba de despedir tal cual a Rafael Aguilar, quien era secretario del Archivo Histórico, alias El Chiquilín, por supuestamente haber agredido en estado de ebriedad a una policía al momento en que ella estaba realizando su trabajo infraccionando a un motociclista. Según las versiones que nos han dado Aguilar, él mencionaba que jamás agredió a esta mujer policía, que no hay pruebas de que realmente él haya tenido algún, pues, tocamiento o algo por el estilo. Sí, alguna agresión. Exactamente. Incluso mencionaba que se le citó a la oficial para comparecer. Y que no lo hizo. No se presentó. También parte de lo que mencionaba fue de que cuando lo llevaron, pues, se puede decir a Barandilla, se estaban burlando de él y que le decían al Charco Verde, que le decían que amigos de las redes sociales, se estaban mofando de esta persona que tiene un historial bastante, bastante cuestionable. Tiene un historial bastante cuestionable, siempre mentando a la madre, nunca respetando, o sea, digamos que no se le conoce tanto por respetar a la gente, siempre llega y que... Es una figura pública muy colorida. Claro, por decirlo de una forma. Sin querer. Así es, este, como lo mencionas, bueno, este personaje que desde hace mucho tiempo es enemigo declarado de Javier Nava, este, aceptó el día de hoy en una transmisión en vivo, este, la decisión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de destituirlo del cargo y, bueno, pues, dijo, mi hermano, yo lo acepto, yo acepto que a lo mejor, este, me equivoqué, pero fui víctima de una trampa, yo no hice lo que dicen que hice. Entonces, pues, esto en redes sociales, bueno, causó muchísimo revuelo porque más de uno levantó la ceja cuando Ricardo Gallardo dijo que él iba a ser, pues, el que iba a estar al frente del archivo histórico. Para empezar, porque no cumplía con el perfil y, pues, eso es como la puntita de todas las razones por las que la gente estaba en desacuerdo de que él estuviera a cargo de este lugar. Y, pues, bueno, la verdad es que, sinceramente, todos los comentarios eran de celebración por haberlo retirado, de qué bueno que se le retirara el cargo y demás. Te digo, yo, personalmente, como te lo comentaba, nunca me voy a poner contento de que despidan a alguien porque, al final de cuentas, esa persona se queda sin trabajo, pero, pues, bueno, reconozco que es un resultado de una acción. Bueno, también, eh, Gallardo Cardona mencionaba que esto era, lo tomaron como un ejemplo de que cualquier funcionario que sobrepase las líneas va para afuera. Así es. Que puede ser, yo lo, yo lo menciono, bueno, este señor, realmente cuánto tiempo hubiera pasado antes de que hiciera algo como esto, porque es que ya era muy constante. Pues, mira, fue un mes y medio. Un mes y medio le bastó con el cargo. Entonces, o sea, de seis años que iba a estar Gallardo en el poder, realmente los seis años él pudiera haber estado como, digamos, en ese puesto. Yo, la verdad, lo dudo mucho. Se me hacía una persona muy poco preparada para ese cargo. Pues, sí, si hubiera sido más inteligente hubiera dicho, bueno, yo voy a demostrar que están equivocados todos y que les voy a callar la boca, ¿no? Pero, ¿qué decidió? O sea, dejarse llevar, pensó que iba a ser como en cada sexenio que pueden hacer los funcionarios lo que quieren, como varios otros, ¿verdad?, que hemos tenido. Claro. Que, híjole, parece que hacen y hacen y hacen y nadie les dice nada. Igual les vamos a mencionar parte de lo que, cómo se desproclamó en este caso el gobierno del estado ante los acontecimientos. Mencionaban, esta información la pueden checar en nuestro portal www.sanluis.ci.cuadrateam.com.mx Ellos mencionaban que por ningún motivo se van a tolerar este tipo de indisciplinas por parte de los servidores públicos, ya que se deben conducir con cabalidad, con dedicación y con profesionalismo. Que es justo lo que mencionamos. O sea, tienes que tener ciertos dinamitos para poder tener un cargo público como este y si no lo quieres seguir, pues te puedes largar. Pues mira, siempre sirve un chivo expiatorio, ¿no? Siempre tiene que haber una primera vez, tiene que haber un primer despedido, tiene que haber un primer sancionado. Y pues bueno, esta vez le tocó al chiquilín ser pues ese chivo expiatorio, esa persona a la que le tocó el peor de los castigos. Y pues yo creo que fue un mensaje muy interesante de parte del gobernador. No se va a tolerar absolutamente ninguna tontería de nadie más, ¿no? Que bueno, ya lo mencionamos con anterioridad. Ya hemos tenido funcionarios aquí en San Luis Fotos y tenemos esa mala fortuna, la verdad, de tener funcionarios que siempre dan de qué hablar, pero no por el trabajo que hacen. No me dejarán mentir usted que nos está viendo, no creo que nos recuerde, el Tecmol. El Tecmol o el Tecmol, con todos los escándalos que ha tenido desde que fue legislador, el hecho de que se haya ido a Alaska y que aparezca en un video bailando casi desnudo en Alaska, haciendo el ridículo. Porque eso es lo que hace, el ridículo. Así es. También mencionabas el video que estaba bailando con un burro. Con una burra, José Luis Romero calzada al Tecmol cuando estaba en campaña para las diputaciones bailando con un burro. La guerra que le hizo a Ricardo Gallardo, cuando dijo lo del pollo, no, 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 el pollo, no. Todo ese tipo de cosas. La verdad es que decepciona un poquito que sigan siendo populares, porque la verdad es que la risa. Tú me entenderás, es una de esas personas que les divierte mucho ese tipo de cosas. Sí, sí. La verdad, no te voy a dejar mentir. Yo soy una de las personas que se ríe de ese payaso, porque para mí es lo que es un payaso, pero lo que me preocupa es que tengan cargos públicos. O sea, ¿cómo es posible que una persona así tenga un cargo público? También te mencionaba, años pasados había salido un video que estaba, me parece que en una posada, en una fiesta, donde José Luis Romero calzada se cuelga del techo como de su casa. Y José Luis Romero calzada es una persona robusta, se cae con todo y techo. O sea, imagínate ser conocido por ese tipo de videos, por ese tipo, en vez de que digan, oye, ¿sabes qué? Mira, esta persona hizo esta iniciativa y estamos ayudando a tantas personas. No, el señor es conocido por hacer videos donde hace el ridículo, le han dado diputaciones, estuvo convirtiendo por la gubernatura del Estado. Sí, era uno de los candidatos en estas elecciones pasadas para la gubernatura por el Partido Red Sociales Progresistas. Perdón, si mal no recuerdo, quedó en tercer lugar. Casi, casi en tercer lugar. Estuvo Gallardo. Casi le quita a Mónica Ángel el tercer lugar, quedó en cuarto. O sea, pero te das cuenta, ¿no? O sea, viendo otros perfiles, obviamente no tenemos como que un favoritismo aquí realmente en la política, pues, a nosotros en X, ¿no? Pero ves que hay otros perfiles mejor preparados, con mejores propuestas, y de repente ves que este señor aparece entre los primeros cuatro, y no por mucho del tercero. Sí, claro. Y tú dices, ¿cómo es posible que la gente realmente después de todo lo que hace, ah, también fue acusado de huachicoleo? Ah, ajá. También fue acusado de huachicoleo. Sí, o sea, ¿cómo dices? ¿Cómo es posible que esta persona estuvo a nada de ser el gobernador del estado? Exactamente. ¿Qué le espera para San Luis Potosí? Pero cuente usted en los comentarios qué opina de estos personajes de la política. ¿Cree que la política sería la misma sin estos personajes tan ilustres? Pero bueno, regresando un poquito al tema del chiquilín, como le comentamos, esta persona fue detenida, estuvo, creo que ciertas seis horas. Algunas horas en la cárcel, donde estuvo completamente incomunicado, dice que lo escondieron, que no estuvo, no tuvo oportunidad como de hablar, y que ahí mismo fue el que se enteró de la destitución. Y pues bueno, la aceptó hoy, como le digo, en una transmisión en vivo, que de hecho aquí tenemos. Vamos a ver la transmisión para ver un poquito de qué es lo que dice, cómo se defiende, cuáles son sus argumentos. Otra vez la venganza política. ¿Saben cuál es? Y a Salvador Navas. ¿Saben cuál es el meollo del asunto? Que Javiercito Navas y sus secuaces, sus pinches fifis, se quieren apoderar de un cadáver, que es el Frente Cívico Potosino. Se quieren proteger de las demandas que tienen, porque fueron delincuentes, fueron ratas. Pero Javier, te lo digo, tú tus secuaces y tus objetos, la vista yo, hijo de tu puta madre. Ahora sí chingas a tu madre y tú tus comandantes, cabrón. Y te pido, Galindo, que tengas los huevos de enfrentarlo. No quieren descomponer la descomposición, se entiende la política. Te pido que tenga los huevos, Enrique, de resarcir este daño a mí, a muchos ciudadanos. No gobernar en la comodidad y el dejar hacer, el dejar pasar. Anuncio, anuncio, que Rafael Aguilar Fuentes y mis hermanos navistas, refundamos la enuncia cívica potosina, que es anterior al Frente Cívico. Te vamos a combatir, Javier. Volvemos a las calles. Hoy voy a ser más peligroso, cabrones, porque soy hijo de Nava. Tú, pendejo de Javier, tenías cinco años, cabrón. Por una causa justa y una fuerza de la policía. Nava vive, la lucha sigue. Nava vive, la lucha sigue. Fíjense, yo soy autor de cuando cargamos a Nava en el 91, que Javier Cintiná andaba en pañales, el pendejo ratero que hoy está con un pie en la cárcel, y que manda comandantes y gente a reprimirme, que pone a Omar Niña a engañar a la población. Nosotros, cargando el féretro en el 92, decíamos, es un honor estar con el doctor. Y esa frase la llevo en el 2006 con Obrador. Y en un mitin, en el Zócalo, la gente empieza a decir, es un honor estar con Obrador. Esa es mía, no me importa. Uno sabe lo que es suyo. Entonces, caí en la trampa. Saben que son chicharrón y trueno. Pero ahora, los enemigos de este gobierno democrático, de este gobierno nacido de las mayorías, al que voy a seguir apoyando, porque te quiero, Ricardo. Te quiero a tu padre, te quiero al gallardismo. Desde la sociedad civil, les voy a responder y los voy a apoyar. No porque me lo pidan. Desde ahora se les va a aparecer el pinche diablo. Chinga a huevo. Chinga a su madre en Tecmo por méndigo loco. Va, va sobre ti, José Luis. Se te perdonó, cabrón. Fuiste a chiviar una tortillera en Valles. Perro que le gusta tragar mierda aunque le quemes el hocico, José Luis. No mames, cabrón. Ya me has dicho que sí, yo le dices que no. Ese es un asunto diferente. Hoy se refunda el movimiento cívico. Es mi responsabilidad histórica con Salvador Nava. Y te vamos a combatir, Javier. Y vamos a tener gente, y vamos a tener congruencia, y vamos a tener debilidad, güey. Tú vas a la cárcel, culero. Por represor, por rata, por pendejo. Mira, la ciclovia está destrozada. Ya desapareció, cabrón. Yo voy a la calle a la desgracia. Vamos, yo no voy caminando por la calle como cualquiera. Voy a luchar por la democracia de mi manera. No se vale que engañen a la gente. Aquí está el chiquilín. Vivo. Arriba el chiquilín. De pie. Viva el chiquilín. Ahí estamos, cabrón. Chinguen a su madre. Arriba el gobierno popular democrático de Carlos Guayalbo. Arriba el chiquilín. Arriba la unión cívica potosina, pinche Javier. Y vámonos, güey. Cinco, seis años de guerra, cabrón. Ahí estamos, amigos de las redes sociales. Muchas gracias. Vámonos. ¿Qué te parece, Lalo? ¿Qué te parecen las declaraciones de ese señor? Pues, mira, bastante cuestionables. Yo creo. Yo no soy nadie para decirle, ¿sabes qué? Estás mintiendo o ¿sabes qué? Si es cierto lo que dices, habrá que ver qué declara. Habrá que ver si quiere venir a decir, a lo mejor, a defender su postura. Claro, no hay derecho de réplica. Ajá, así es. También tiene derecho él a mencionar, a expresar, porque quizá tenga razón. A lo mejor lo estamos juzgando mal y él puede venir y decirnos, mira, ¿sabes qué? Aquí están mis pruebas. Esto es lo que pasó. Aquí está esto, porque primero decían que el chofer y la transmisión, si mal no recuerdo, creo que era un familiar. El sobrino. El sobrino y el chofer después y luego que solo él y que la policía no se presentó. Bueno, aquí toca varios puntos muy interesantes. También arremete otra vez contra Javier Nava, nuevamente lo acusa de ser el que está orquestando este tipo de cosas y que está él al mando de la policía municipal y no Enrique Galindo. Lo que es otra acusación bastante también fuerte. Fuerte. Porque le mandan el mensaje directamente al alcalde municipal de decir, ¿sabes qué? Tú no estás mandando, está mandando Javier Nava todavía, pon un alto, ¿no? Pero vamos a ver, es lo que le hacemos esta pregunta expresamente a usted, ¿qué piensa de los nuevos políticos influencers? Ahorita ya todos se manejan a través de redes sociales, que me parece bien. Me parece bien, es una plataforma que llega a muchas masas, ya casi cualquier persona tiene acceso a internet, mínimo tiene las redes sociales básicas, ¿no? Que podría ser Facebook o Instagram o Whatsapp, digamos, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que esta información le llegue y por ende estas personas se manifiestan o se vuelven virales a través de estos videos. Lo ven como una plataforma que, por cierto, en este momento estarán apareciendo. Nuestras redes sociales de Cuadratin San Luis Potosí, nos encantaría que nos ayude compartiendo con su like y, pues, bueno, que nos hagas saber qué opina, pues, de todos estos temas que estamos tratando. Pero tenías otro político por ahí escondido que también dio de mucho de qué hablar en la... En estos días, en estos días. ¿Ah, sí? En estos días. Fíjate que sí, justamente reiterando el tema de los políticos influencers, hace un par de días se hizo muy viral una foto en donde sale Samuel García, gobernador de Nuevo León, de Nuevo León, comiéndose unos tostitos. Tostitroles, ¿no? La verdad, no tengo idea cómo se le conozcan por allá. Se veían así. Sí, se veían así como dorilocos. Ajá, sí, algo así. Entonces, mucha gente estaba con su esposa, que también es influencer, por cierto, y muchos mencionaban de que, ay, que mira cómo los políticos son muy humildes, cómo se van a dar... Y mucha gente también, que es el baño de pueblo. Su baño de pueblo, así es como... Ajá. Y entonces, aquí hacemos la pregunta expresa para que usted nos responda. ¿Usted cree que le están haciendo el camino con este tipo, aprovechándose de la fama que tiene su esposa y de la potencia o el poder que tienen las redes sociales para encaminarlo a la presidencia? ¿Tú crees que puede ser el próximo presidente de México? Yo digo, no te puedo decir así, si es cierto, si puede ser el próximo presidente de México, pero yo creo que puede estar encaminado a ser uno de los candidatos. Ajá. A lo mejor, bueno, si se atreve, en el 2024, que no creo que interrumpa su sexenio. Claro, claro. Pero, pues, bueno, puede estar en el 2030, a lo mejor, o ver qué le espera, pero yo creo que sí va a estar muy presente. Lo vimos con Peña Nieto, y yo creo que la gente, bueno, podría yo decir, la gente aprendió de que no te dejes llevar por la imagen completamente, porque fue completamente televisiva, con la gaviota, cuando pasó lo de la esposa de Peña Nieto, que después se junta con la gaviota, y pues, bueno, eran la pareja ideal, ¿no? Y llegaron a la presidencia. Entonces, yo creo que no me atrevería a decir que la gente aprendió, porque como buenos mexicanos, mira, ahí vamos otra vez a quedarnos con la misma piedra, pero, pues, sí estaría interesante ver, observar los pasos de Samuel García, pero la política no siempre ha sido como, perdón, estos procesos no siempre han sido amigos, o sea, ahorita que lo mencionas, la nueva política que se hace a través de redes sociales, justamente en estas elecciones, que es cuando estuvimos en época de pandemia, que no podían hacer tantos meetings, este, ya se le regularizó. Claro. Lo vimos con Samuel García cuando lo multaron, o lo pretendían multar por no haberle pagado a su esposa como influencer, lo que debía de haber sido. Entonces, yo creo que vamos a ver más de ellos, yo creo que sí es plan de él, lo que es, queda claro, es que este señor sigue en campaña. Así es, va a ser una campaña permanente, se va a aprovechar de, pues, de su esposa, de lo poderosa que es su esposa, María Rodríguez, en redes sociales, porque realmente esa señora siempre marca tendencia, siempre marca tendencia, siempre es tendencia en Twitter, cualquier cosa. Decimos señora porque está casada. Sí, porque está casada, claro. Pero, ¿sabes? Porque... Sí, no se me vayan a sentir. Tenemos como, en la misma edad casi, ¿no? Exactamente. Entonces, cada cosa que hacen, cada cosa, por más mínima que hagan, siempre se vuelve tendencia, siempre están hablando de ellos, y es que al final de cuentas, lo sabemos, que no hay mala publicidad. Así es. Hablen bien, hablen mal, mientras tú tienes que mantener en boca de la gente, ¿no? Porque si no pierdes vigencia y vas a decir, desapareces, es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? A mi parecer, están aprovechándose de las redes, cualquier cosa, por más bueno o mala que hagan, van a seguir hablando de ellos, van a seguir creando despopularidad, y bueno, si pudo ser gobernador de Nuevo León, que es uno de los estados, o de los estados, pues, más complicados para ganar, que no pueda ganar, a lo mejor, una presidencia, ¿no? En un futuro, como Peña Nieto, que también, pues, mucha gente no lo ubicaba. Votó por él porque estaba guapo, y él lo dijo, o sea, las señoras, que eran su público, al que iba, decían, ay, es que parece galán de telenovela, yo voy a votar por él porque soy confiable, y pues bueno, ahí están los resultados, creo que no tenemos que mencionarles cuáles fueron todos los resultados, pero bueno, México todavía no se termina de recuperar de lo que fue Peña Nieto, y es que los políticos ahora parece, este, que les gusta inventar cualquier cosa, y es que el mijis, por ejemplo, es el ejemplo perfecto, vale, la redundancia, y es que tan solo en la campaña pasada, en donde se hizo pasar, bueno, quería hacerse pasar por indígena para tener este cargo, y es que eso, pues, decepcionó a muchos que todavía creían en él, que yo no sé cómo todavía creían en él, pero pues también hace poquito sacaron la noticia de que él estaba secuestrado, de que estaba desaparecido cuando pasó lo de Lalo Mora, y muchos lo acusaron de ser un mentiroso, lo toman de burla, que decían que tuvo que cantar una canción de este cantante para poder, este, dejarlo libre, y que eso fue lo que le salvó la vida. Muchas cosas que tenemos que analizar también, hacer conciencia nosotros como ciudadanos, y realmente queremos que estas personas estén en un cargo público, y al final de cuentas se le paga con el dinero que usted y yo pagamos de impuestos, entonces piense bien, vea realmente cómo se manejan los políticos, incluso usted mismo, cheque en sus redes sociales, cómo, o sea, ya todo lo hacen en una novela, todavía se está, es una fantasía el mundo en el que viven esos políticos influencers, ahorita ya, todos los políticos están en redes, yo no conozco ninguno que no tenga redes sociales, mínimo de su partido, los llamados dinosaurios, que son los políticos ya más viejos, son los que todavía se resisten un poquito más a tener estas redes sociales, dicen yo no sé, ahí la página del partido, ahí me van a ver mis publicaciones, ahí van a ver mi publicidad, pero, o sea, les quedó clarísimo, o sea, esta campaña pasada les quedó clarísimo que las redes sociales son un factor muy importante, y bueno, lo vimos con lo del combo, que también fue muy criticado, también a nivel nacional, o sea, no solamente es que tu acierto o lo que digas puede ayudarte, sino que también te puede hundir, o sea, son cosas que dices, bueno, estamos al día viviendo que hoy dije esto, hoy me refería a una cosa, pero se entendió otra, y ya me decían completamente en redes sociales, pero cuéntenos usted en los comentarios si piensa que estos payasos tienen que seguir en este, pues en el top de la política, o si cree que nosotros somos los payasos, también se lo vamos a agradecer, me dio mucho gusto haber estado contigo, Emanuel, yo creo que este tema nos lo llevamos para reflexionar, pero pues estamos llegando al final de este espacio. Así es, lo invitamos también, que se mantenga al tanto de las redes sociales de Cuadratin, que se las vamos a estar dejando aquí y en la descripción también, que nos siga a través de las diversas plataformas, que en la semana vamos a seguir teniendo más productos como este, con diversos temas tanto virales como locales, también se vienen temas bastante buenos en los próximos días, lo invitamos a que esté al pendiente de las redes sociales, igual lo invitamos a que en la semana esté el tanto de los podcasts que estamos lanzando a través de la plataforma de Spotify de Cuadratin, como Contexto Deportivo, o el trip, exactamente, en el que Emanuel y yo estamos precisamente también desmenuzando esos temas en Spotify, así es, qué pasó en la semana, cómo lo vimos, cuáles fueron las reacciones, y bueno, la verdad es que son muy interesantes, este, si gusta, puede verlos, están en Spotify, Cuadratin, San Luis Potosí, el trip, punto cero y Contexto Deportivo. Bueno, Lalo, pues sin más que agregar, agradezco, que estemos una vez más aquí en este espacio informativo, agradecemos a la gente que nos presta su atención. Así es. ¿Algo más que tú quieras, como que quieras concluir? Solamente que recordándole que nos puede seguir en redes sociales o leyéndonos en sanluispotosí.cuadratin.com.mx. Mi nombre es Eduardo Cuevas. Mi nombre es Emanuel García. Y esto fue Punto Cero. Traducido por Marie Arias. Chau. ¡Suscríbete!